Música Estamos al futuro. Con Naxlite trabajamos, aprendemos y construimos una comunidad que tiene acceso abierto al mundo. Acompáñanos. Música Welcome to the Longmont Museum on the Internet. My name is Justin Veach. I am the manager of the museum's Stuart Auditorium. And we are coming at you live and direct from the Stuart this afternoon. This fine November 1st afternoon. Tonight, this afternoon, I mean, we always do things in the evening. And now we're doing something in the afternoon. And it's confusing me. Anyway, this afternoon, we are celebrating Dia de los Muertos. This is our 20th year doing so. So this is the 20th anniversary of us starting up these Dia de los Muertos celebrations here in Longmont. So we're very excited to be marking this year amidst COVID, which is why we're coming at you virtually this evening. I love Facebook, Longmontpublicmedia.org, and local Comcast Channel 880. I want to thank all the folks who make these programs possible, our museum members, our donors, the friends of the Longmont Museum, the Scientific and Cultural Community Foundation, otherwise known as SCFD, and our friends at Nextlight. And to say a few words about Nextlight, we have Lyra Neakley with us. Please welcome Lyra Neakley. Hi. Like Justin said, I'm Lyra Neakley. I'm the marketing manager for Nextlight. And we are so excited to be partnering with the Longmont Museum for this Day of the Dead event. This is the favorite event of mine that we participate in because it really highlights what Longmont is all about, community, culture, heritage, and family. And it's awesome that Nextlight gets to be a part of it. I hope that you guys can enjoy this event, even in these crazy times. And I also hope that you have a fast internet connection that will allow you to watch it from the comfort of your own home. Feliz de los muertos y muchas gracias. Thank you, Lyra, and thank you, Nextlight. I would like to introduce to you now our emcee for this evening. She's emceed our Dia de los Muertos celebrations for the last five years. And we'd like to welcome her back, ladies and gentlemen, Laura Zavala. Welcome to Day of the Dead, the celebration largest in the state of Colorado. And while we're not able to join and do this in person in our beautiful city of Longmont, there was not a day and there was no COVID, no RONA that was going to stop the Longmont Museum from giving us another Dia de los Muertos celebration. We would thank you so much for watching. We want to invite everybody to create watch parties through Facebook and give us the opportunity to continue to share and expand esta celebración tan grande, tan bonita. Ayúdenos a compartir. Hagan sus watch parties on Facebook para que muchas, muchas personas alcancen a ver la celebración del día de hoy. Bienvenidos a Dia de los Muertos. A continuación, tenemos a Las Dalias. Las Dalias is a Colorado-based female Mexican trio that seeks to musically evoke the voices, particular female voices, of our Mexican heritage. Un fuerte aplauso para Las Dalias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 So, one thing we just want to make you aware of is that everything we're going to play tonight is traditional, and it predates 1925, so Facebook, do you hear us? This predates 1925, we hope it's going to go through, many, 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 many artists have covered all of these, so we hope to be able to get these through. This next one is very popular, Cielito Lindo. This is the same, all things we can do, many, 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 many artists have covered all of these things. This is the same, the same, many, many artists have covered all of these, and I think we should be able to do it. Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de óbitos negros cielito lindo de contrabando De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de óbitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Pájaro que abandona cielito lindo Cielito lindo su primer nido Si lo encuentra ocupado Cielito lindo bien merecido Cielito lindo bien merecido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones ¡Bravo! Thank you so much once again. This next song that we're gonna do is a beautiful, beautiful traditional Mexican song It's called Cancion Mixteca We hope you like it Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste O aloja el viento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Oh, tierra del sol Oh, tierra del sol Oh, tierra del sol Suspiro por verte Y ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Oh, tierra del sol Al verme tan sola y triste O aloja el viento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Quisiera morir Quisiera llorar 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 Dios, yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, o arroja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. Gracias, Cancín Mixteca. Okay, Día de los Muertos, Halloween. We've got a traditional song for you called La Bruja. Ay, qué bonito es volar. A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar, ay, mamá, volar y dejarse caer. En brazos de una dama, en brazos de una dama, ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé. Tengo pretensiones de chuparme a usted. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer, ay, mamá, porque no quería creer lo que me habían contado. De arriba de la mujer, y lo de abajo, pescado y mamá, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé. Tengo pretensiones de chuparme a usted. Gracias. 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 And it is still a beautiful, beautiful song covered by many, many, many people and has very ancient roots beginning with the Neshika. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Thank you so much once again for the Longmo Museum for this is the third year we've been here. Fourth, I think. Fourth. So we appreciate all of you for having us back here every single year. Thank you. Un aplauso muy fuerte para las Dalias, por favor. Día de los Muertos ha sido celebrado por más de 3,000 años por los mexicanos. Día de los Muertos ha sido celebrado por más de 3,000 años. Es una celebración sagrada, sagrada para honrar y recordar a nuestros queridos. Creamos maravillosos altars para honrar y recordar y permitir que nuestros jóvenes no olviden de olvidar los patriotes de nuestras familias, nuestros ancestros. Las familias mexicanas llevan años y años celebrando Día de los Muertos. Para honrar, celebrar y respetar a nuestros seres queridos. Creamos unos altares hermosos, muy coloridos, que nos ayudan a recordar a nuestros seres queridos. Los altares con ofrendas para recordar a nuestros seres queridos. These altars have offerings to our loved ones so that we can all continue to remember their favorite food, their favorite game boards, everything that they loved, all of their hobbies. It is now celebrated in so many parts of the world, places like Asia and Europe. And now the United States has embraced Día de los Muertos because it is a celebration that any religion, any culture, any individual can take and make it into their own. A continuación tenemos a Laura Soto. Our next performer is Laura Soto. She is a cultural broker and activist born in Chihuahua, Mexico, and raised bicultural in the United States. She is a DACA recipient who brings 20 years of experience advocating for underrepresented groups. In the last five years, Laura has served her local Boulder community as a speaker, artist, paralegal, professional translator, interpreter, community organizer, and resource navigator. She brings her talent as an artist into her activism via performance, spoken word, and written poetry. Laura is currently operations manager at the Philanthropies Foundation and a fierce advocate for the black indigenous people of color. Laura is also a co-founder of Voces Unidas Boulder County and Colectivo Cultura. A member of the Latinx Advisory Committee, for the Congressman Joe Neguse, the St. Brain Valley School District Parents Involved in Education Task Force, and the Colorado Immigrant Rights Coalition. A continuación, Laura Soto. A continuación, Laura Soto. A continuación, Laura Soto. El padre que venga a visitar a su hija. Al igual que todos mis ancestros que siguen siendo mi guía. Pido que escuchen mi amor por ustedes convertido en poesía. Padre, quiero honrarte celebrando tu memoria. Quiero ser la continuación de tu esfuerzo De tu trabajo en vida De tu propósito de haber venido a esta tierra Quiero aprender de tus enseñanzas Refugiarme en tu protección y tu guía Como si nunca hubieras muerto Como si estuvieras a mi lado todavía Quiero saber que como parte de un gran legado Mi existir hace sentido Quiero despejar la ilusión Que la vida y la muerte no sean parte de lo mismo Porque sé que al morir no te has desaparecido Hoy te rezo Invoco tu presencia al encender esta vela Acompáñame, abrázame Acurruca a tu hija Te pido a ti y a todos mis ancestros Ya libres del sufrir de vivir Del pesar de vivir Del peso de carne y hueso Libres de su tormento Del cansancio de recorrer tanto camino De librar tantas batallas De tanto esfuerzo Ayúdenme ahora a mí A sobrevivir el mío Ayúdenme a descubrir cuál es mi destino Ayúdenme a honrar su confianza en mí Para escribir el legado de nuestra historia El resto del camino Mi espíritu entiende Que estoy vinculada al suyo Mi espíritu entiende Que escuchan mi llamada con amor Y cariño Ayúdenme a sanar A sanar esas heridas de familia Que se han heredado a través del tiempo Para proteger a mis hijos Y a nuestras futuras generaciones De los mismos sufrimientos Ayúdenme a ponerlos en un buen lugar En este camino que compartimos Pero más que nada Más que nada Ayúdenme a no sentirme sola Sin su cariño A saber que están ahí Cuando no hay más Para darme consuelo Que ustedes viven en mí En todo momento Que todo lo que vivió Y aprendió Cada uno de mis muertos Se queda conmigo Les pido sean mis ángeles Que guían mi camino Les pido a mis ancestros En este día santo Se comuniquen conmigo Gracias Ahora lo compartiré en inglés Para asegurar Bilingüe Love for you Turned poetry I wish to honor As if you had never died As if you were still This blessed day From the weight of life From the torment of Carrying the weight Of the flesh And all its burdens From the exhaustion From the exhaustion Of overcoming Such long journeys I plead I plead I plead that you now Help me to overcome Become my own Help me to my own destiny Uncover Help me to honorably trust Honor that trust That you have invested In me as your heir Honor your legacy Honor your legacy My spirit knows That it is bound To yours That you hear my call With boundless love My spirit knows Help me To heal those family wounds That been Inherited over time Help me to protect My children And all our future generations From our families Suffering yours And mine Help me to place them In a better spot On this generational journey We share forever But more than anything Help me to overcome The loneliness Of not being together Help me to know That you are always there For me When there is nothing else That can possibly offer Consolation Remind me That you live in me At every trying moment That everything Each of my ancestors Lived and learned Stays with me That we are forever bound Bound together Remind me I humbly ask That you be my angels That guide me I humbly ask My ancestors That on this blessed day You bless me With your company And communicate With me Thank you Las dalias The following poem Is also a very traditional Style of poetry From Dia de los muertos It is a calavera Which started in the days Of la revolución mexicana Back from the revolution In a way of protest In a way in which Someone could write What they were really thinking In a time of risk They would write These calaveras In protest To corrupt politicians To the government To the system And nowadays The tradition Has followed Even after hundreds Of years Continued In school I remember As a child Writing calaveras To my teachers Especially the ones I didn't like To your family To lovers As in the Mexican tradition Of going through The hard moments With laughter With joy And with hope For the future That is the next poem A calavera To all citizens El próximo poema Que traigo Es en honor también A otra tradición mexicana Que tenemos Especial para el día De los muertos Que es el de escribir Calaveras Viene desde los tiempos Revolucionarios En los que se usaba La prensa Para poder protestar Contra un gobierno Corrupto O contra un político En particular Y hasta de niños Hoy en día Cientos de años después Nos han enseñado En la escuela en México Escribir calaveras Podríamos escribirlo A nuestros maestros Especialmente El que no queremos A nuestra familia Al novio La calavera En la buena tradición mexicana Trae consigo El elemento De la alegría El chiste La burla Hacia la muerte Para superar Los momentos difíciles Entonces el día de hoy Les traigo una calavera A los ciudadanos Durante la temporada De elecciones Specifically Because this is Election season Let us not forget To vote You can vote Even the same day November 3rd And register The same day So let's get it done Calavera To all citizens Today The veil between Life and death Fades Lady death Calls upon us To listen To what we do not Wish to hear That our time On this earth She has already Measured That we are By her timing Limited For better Or for worse Our life Does not Belong to us It lies In her hands It belongs To her We are not These individuals Who have Freedom of thought Or independence As trying to fool us Says our government They feed us lies While they are fed From our labor To keep us Ignorant They manipulate The people Of this nation Making us believe We need National security Property And possessions When in reality Our spirits Have always been Free Weightless And boundless We travel Between worlds Between dimensions And realities We travel Between life And death We are Celestial Beings This Is what Lady death Comes today To remind us That she comes For all Citizens Equally Decent Or indecent She comes For us Equally For the young And for the old For the rich And for the poor She comes Just the same For conservatives And liberals So rest your mind Today About social Justices For death Comes as The most One and only Most just Governance Now in Spanish To keep Bilingue La calavera A los Ciudadanos Hoy El velo Entre la vida Y la muerte Se desvanece La parca Nos llama A escuchar Lo que no Nos apetece Que nuestro Tiempo En esta tierra Ya no lo Tiene Marcado Que estamos Por ella Limitados Bendecidos O malafortunados Nuestra vida No nos Pertenece La carga Ella En sus Manos No somos Individuos Ni libres De pensamiento Ni independientes Como engañarte El gobierno Pretende El gobierno Nos ha hecho De ellos Dependientes Nos dan A tole Con el dedo Cuando son ellos Quienes se alimentan Del pueblo Nos manipulan Haciéndonos Creer Que necesitamos Seguridad Nacional Y cosas Materiales Cuando en realidad Nuestros espíritus Ya son Libres Y viajantes Viajamos Entre mundos Y dimensiones Y realidades Viajamos Entre la vida Y la muerte Somos seres Celestiales De esto La parca Viene hoy A recordarte Viene por los ciudadanos Igualmente Decentes E indecentes Viene igual Por los viejos Los jóvenes Los ricos Y los pobres Viene el igual Por los votantes Y no votantes Viene el igual Por los liberales Y conservadores Así que no te preocupes Por hoy Por las injusticias Sociales Que la parca Viene por todos Como la más Justa Gobernante Gracias Y por último Traigo un corto poema Del sufrimiento Que sufren Todos los vivos El más grande El sufrimiento De amor Y para cerrar Hoy Tengo un último Poema Dedicated A la mayor Sufering De la vida Lo que no sabía Es que enamorada De ti Había caído Tú me inspiraste A creer En mis sueños Mostrándome Cómo luchabas Por los tuyos Tú me ayudaste A escribir De nuevo Leyéndome Los versos Que recién Habías compuesto Me hiciste creer Que yo tenía Un talento Escondido Gracias A tu curiosidad Que hizo Quiso Descubrir Mi corazón Encubierto Lo que sabía Es Que después De encontrarte Nunca Volvería A ser la misma Tu aprecio Sincero Por nuestra Conversación Tu penetrante Minada Que seguía Cada uno De mis movimientos La tensión Hambrienta Con la que Hoy me escuchabas El deseo Profundo Por aprender De mí Tu entrega Total Al momento Transformaron Mi sufrir Lo que sabía Es Que los dos Sucumbimos Al deseo Habíamos Descubierto Algo nuevo Después Después de haber Pasado Por tantos Corazones Rotos Y arrepentimientos Lo que sabía Es Que habíamos Encontrado Y que hablábamos El mismo Idioma De quien es Un guerrero Que no se deja Vencer en la Batalla Lo que sabía Es Que me dejé Llevar Por ti Mas lo que No sabía Es que los dos Teníamos La misma Fuerza De dejarnos Ir Last poem What I Didn't Know What I Knew Was That I Had Fallen For You Inspired Me To believe In my Dreams Again By Showing Me How You Fought For Yours You Helped Me To Write Again By Reading Me What You Had Just Composed You Made Me Think I Had A Hidden Talent By Your Curiosity That Led You To Discover My Heart You Discovered What I Knew Was I Would Never Be The Same After Your Encounter Your Sincere Appreciation For Our Conversation Your Penetrating Stare That Tenderly Followed My Every Expression The Hungry Attention Of Your Listening Your Profound Desire To Learn From Me Experience Me Presence Me Hug Me Your Complete Surrender To The Moment Truly Transformed Me What I Knew Was That We Were Both Taken By Desire We Had Discovered Something New After Having Gone Through So Many Heartbreaks Disappointments Betrayals And Struggles What I Knew Is That We Spoke The Same Language Of The Warrior Who Does Not Give Up In Battle But What I Didn't Know Is That We Were Both Just As Strong And Just As Willing To Let You Go Gracias Un aplauso fuerte Para Laura Soto Por favor La Catrina Originalmente Llamada La Calavera Garbancera Fue Creada Por José Guadalupe Posada Originally The Catrina Was Called La Calavera Garbancera Created By Famous Mexican Artist José Guadalupe Posada Las Garbanceras Eran Personas Que Vendian Garbanzas Y Con Su Sangre Indígena Pretendian Ser Europeos Y Renegaban De Su Propia Raza Las Garbanceras Were People That Sold Garbanzas And Yet With Their Indigenous Blood They Pretended To Be European And Denied Their Ancestries Es Es Una Parodia De Los Mexicanos Que Siendo Pobres Querían Pretender Un Estilo De Vida Europea It's A Parody Of Mexicans La Catrina That Even Though Poverness Surrounded The Mexicans They Denied Their Ancestry And They Wanted To Pretend To Have A European Lifestyle It Was Famous Mexican Painter Diego Rivera That Baptized La Catrina And Painted Her In One Of His Famous Murals Next We Have Mexico Lindo Their Professors Hugo Esquivel And Laura Silva Have Nine Years Presenting Throughout The State Of Colorado Their Number One Goal Is To Help Youth Continue To Admirate Celebrate And Honor The Culture And Tradition Of Los Mexicanos Mexico Lindo That Is Feliz Tavis Bo Oh 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 El enemigo a Conchano 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 ¡Gracias! 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 No le llores a tus seres queridos, sino las almas de los muertos van andar penando. ¡Gracias! Don't cry for your loved ones. Instead, celebrate them with love, with color, with mucha fiesta. Mejor canta y recuérdalos con alegría, para que lleguen a su destino. Instead, celebrate them with love and celebration, so that their souls do not sorrow. Los mexicanos tienen la creencia de que es la mariposa monarca, esas almas de nuestros seres queridos, que migran, para llegar a visitar a sus seres queridos, a medianoche, noviembre primero y noviembre dos. Mexicans believe that it is the migrating monarch butterfly that are the returning souls to celebrate with their loved ones on November 1st and November 2nd. It is on the Mexican and U.S. border that the female monarch butterfly deposits its eggs, and from November to March, they hibernate in the forest of Michoacán, Mexico. La maniposa monarca deja sus huevecillos en las fronteras de México y los Estados Unidos. Y es entre noviembre y marzo cuando ellas hibernan en los bosques de Michoacán, México. A continuación, tenemos al mariachi México, al mariachi América, que tienen más de 20 años cantándole al estado de Colorado con sus trajes típicos, trajes de charros, auténticos desde México. A continuación, mariachi América. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Guadalajara, guadalajara, guadalajara. Guadalajara, 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 guadalajara. Y él es el alma de provinciana, vuele esa linda rosa de enfoc applause. Cabe de carabra, que río, nusculpa loma, nusculpa serío, guadalajara, guadalajara. Guadalajara, guadalajara, huele a esa pura tierra mojada, guadalajara. ¡Ch Kauf, اس, command a carabra, guadalajara. Ay, 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 guada la cara hermosa. Oh, decirle una cosa. Oh, que conserva el agua hermosa como que eres lo más hermoso. Mueve la cara, mueve la cara. Eres el alma más mexicana. ¡Yu-ha! 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 Hacerse pedazos o traen ganas de pelear En el choque cae en giro con el sol es sangrentado Ha ganado el colorado que se pone a cantar Ah, que esa bonita, hasta el alma grita Con todas sus fuerzas ¡Que viva Aguascalientes! ¡Que viva! ¡Que supera el sol, primo! ¡Que viva Aguascalientes! ¡Que viva Aguascalientes! ¡Que viva Aguascalientes! ¡Que viva Aguascalientes! ¡Gracias! ¡Que viva Aguascalientes! ¡Gracias! Un fuerte aplauso para Mariachi América! ¡Gracias! Día de los Muertos no es un disfraz Es cultura, es tradición. Day of the Dead is not a costume. It is a celebration. It is honor. It is respect. It is tradition. It is culture. Thank you so much to the Longmont Museum and Cultural Center for this 20th anniversary of Dia de los Muertos. Muchísimas gracias al Museo y Centro Cultural de Longmont por un año más de Dia de los Muertos. Vivan los muertos. Aplausos The world changes quickly. Get the internet that moves even faster. Nextlight's gigabit fiber ties Longmont together and brings the world to your door. Let's go. Let's go. Let's see through the doc. Let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.